Muy buenas borbones, que tal como estamos, aquí Obaman el día de hoy les traigo una partida de Clash, el evento especial que bueno, este es un equipo que formamos varios creadores de contenido, entre ellos está Cronofox, el Peaster, Creador150, Mario Me, y bueno, yo jugando la midlane también, así que pues eso gente, una partida muy buena de este evento que también gente ya saben, hoy a las 7 de la tarde, hora México, vamos a estar jugando de nuevo, por si quieren ir a vernos, ir a jugar, pues eso, esta partida me gustó un montón, así que disfrutarla, y pues eso, los veo a las 7 de la tarde, hora México, para que no se pierdan las partidas que vamos a tener hoy de Clash, y pues nada más gente, los dejo con el video. Bodyblock Bodyblock Ok, no sospechan nada Eh, guay, me están bloqueando, güey Eh Eh No los veo, me hace muy raro la verdad que no los encontramos Ah hombre, no hay nadie Aquí está, 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 mira aquí está, el Rakan, el Rakan Oh, 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 oh Uy, flesheó, flasheó, pero creo que corrió hacia la torre Corrió mal Corrió hacia la torre o corrió hacia acá ¿Dónde vamos, dónde vamos? Ah, yo voy a baquear ya. Ahí está, ok. Ahí está, ok. Ah, ok. Yo voy a iniciar en azul y voy a gankear botes, si es que se puede. No tienen TP, yo sé. Ahí está. Ten cuidado eso, creador, ten cuidado porque te va a querer hacer all-in, güey, con el ignite. Ok. Voy a iniciar en azul, güey. O no, vas a iniciar en azul. En mid lane sí te queda... Es el vapear de Peaster, estoy segurísimo. Empezó acá, empezó en rojo. Oh, ¿están aquí? Ah, ¿puedes ir, puedes ir? Voy, 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 voy. Voy a flashear aquí. Uy, estoy muy lejos. ¿Te escapaste? Sí, sí, estoy bien. Viene Ari, pero creo que se... ¿Te lo quitó? Sí, sí, estaban los dos ahí. Qué mentira. Oh, sí es cierto. No, ya gastó flash, ya gastó flash. Vete, vete, vete. Ya gastó flash. Vete, vete, vete. No tiene ignite, eh. No tiene ignite el reenecto. Sí, pero ya gastó flash. Prefiero regresarme a mid y no perder la experiencia. Con que no te mueras ahí, ya con eso está, güey. Qué pedo con esta banda, güey. Sí, ya vi. Oh, no he alcanzado ni con flash, güey. Sorry. Ah, sí, no te apures. Qué pedo, ahí traigo un cop. Hola. Güey, qué triste por no tener mi cop. Son super haters estos brothers. Déjalos. Le estoy sacando experiencia. No puede agarrar de la school, güey. Estaba pushado a botle. No, no, sí puede, sí puede. No van a ir ellos. Sí, no, están muy bajos. No tiene flash ni... ¿Flashé a mis fortos? Sí, estoy esperando a que cruce. Estoy esperándola para ver si cruza, para pararla. A ver. De hecho puedo ir a top, eh. Podemos matar al reenecto. Checa, si está aquí, checa, si está aquí. Checa, checa. Ok. Ok, sí está, voy a agarrar el azul. Voy a agarrar el azul. Te lo dejo, eh. Te dejo ese. No flash. Qué buena, uva. Qué buena. Se va a ir. No hay pedo, no hay pedo. Le refeteaste el buffo. Ari, está en melee. No te está llegando, güey. Te la hace, te la hace, te la hace. Yo confío, güey. Te la hace, te la hace. ¡No! Te empujo. Oh, let's go, güey. Uh. Empújale, empújale, empújale. Me voy. Voy a agarrar toda la jungla de aquí abajo. Ya a mí casi. No se puede hacer algo ahorita, güey, si bajo de una. No, güey. Eh, sí. Contra la Miss Forza. ¿No tiene flash? No tiene, no tiene nada. Tampoco tiene Ignite Law 3. Pero está del cielo, qué onda. Ok, voy a agarrar los dos cabecitos, güey. No. Nice. Ok, ok. Ya voy a agarrar con esto, ¿no? Bien. Eh, yo ya tengo un montón de daño, eh. ¿Quieres resetear? ¿Puedes pushar? ¿Puedes pushar? ¿Puedes pushar para darme prioridad? Ay, le voy a perder mucho dominio. Le estoy congelando porque me destaca mentales. No, no, no. No, no, no. Yo no uso peines. Es que, bueno, puedes subir si quieres, pero... Sí, sorry. Voy a freeciar la línea aquí al de este, eh. Para que la vengas a gankear. Tip, 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 tip. Ok, compré una Doran. Yey. Literalmente te queda super free cuando... O sea, le pegas el fill y está muerto. Ok. El peor es que creo que se va a puchar la oleada, entonces está complicado. Ok, Miss no tiene flash. Vale. Yo te voy a limpiar si la puedo... No, ella va a empujar, está empujando. De hecho, yo voy a hacer muchas rotaciones. Con el Dampshack. Mira, aquí está Sack. Ok. Ok, Rakan tampoco tiene Ignite. Ajá. Tienen libre bot head ahorita, eh. Va a estar por arriba, Sack. Ok. Y tú cuidado, creador, porque te va a estar... Ya me limpio la oleada. Pueden ir bot limpiarse. Gente aquí no lluvia, les deje que se pusiese a nosotros. Voy a bot, eh. Voy a bot. Ok, ok, ok. Ya muerdí todo igual. Eh, voy llegando... Voy por... No te voy a curar, eh. ¿Tienes linterna? Ah, yo no. Voy llegando. Yo llego ya. Si llego. Todo Miss, todo Miss, todo Miss. ¿Voy por Miss? Sí. ¿Tiro esto? Buena, vámonos. Bien, 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 bien. Tengo W. La agarras tú, la agarras tú. Bien, bien, bien. Déjame empujo, empujo. Necesito ir a la mid lane yo a proteger. Aguas. Aguas top, aguas top. Necesito proteger mid lane yo. Aguas top, aguas top. Necesito proteger mid lane yo. Ok, yo me hago el dragón. Yo estoy bien. Sí, tú te vas a liar. El saque está top lane, así que no hay tanto problema. ¿La ayudamos con el dragón, va? No, 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 no. Por siempre. No, no ocupa ayuda, tira. Yo no ocupo ayuda, no ocupo ayuda. Saca está arriba, estoy hackeando. A menos que lleguen de línea por aquí, que no creo que pase. No, no, ahorita mucho. Ok. Estoy hackeando ya, estoy hackeando ya. Vámonos. Ahorita es como que tienes como que... No sé. Voy a comprar tiamat. Ok, vale. Aquí la dejo prisionada. Ok, voy por mi cacha. O sea, eso que... Con las rotaciones y todo, no he perdido casi farm. Sí, está cool, está cool. Sí, está cool, está cool. Yo tengo ahorita ping, lo voy a poner aquí, güey. Omari, ¿dónde lo pongo? Sí, está bien ahí. Mira, lo que puedo hacer es subir a nivel 6, matando a estos minions. Lo ulteo en lo que tú llegas y te posicionas para el gank. Sí, y farmeas, y farmeas. Yo voy a farmear a esta parte. Ahorita ya es 6. Ya te guardé ahí, pero te repito, lo puedo ultear para que tú puedas entrar por línea corriendo o algo así. Ok. Vale, nada, vas a ver. Saco 6, saco 6 con esto, güey. Ok, dale, dale. Ok. Oh, shit. No quiere pelearla, eh. Mira. Sack puede estar abajo, eh. Sack puede estar abajo, 100%. Sí, inició muy... Nooo, me disparó el desplazamiento de... Si le he pegado a eso, no lo he le tirado. Está el ultimo, guard, güey. Ah, ok, voy. Ok, no tengo... Oh, fuck. Urges, 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 urges. No, está haciendo el blue. Tengo 6 ya, tengo 6 ya. Me mató con ignite, me mató con ignite. No, se hubiera chorar un poco, güey. No estaba cerca. Bueno, no hay pedo. Creo que lo puedo matar. Es que me metió todo el combo, era como tirárselo ya o ese. Ok, sac mid. Ok. Sí le he ganado, pero... No me quiero arriesgar. Ok. Si se queda aquí, güey. Ya cargué, ya cargué. Si le pegas el fear, se muere. Porque el sac creo que va a volver. No, pero ven para acá. Bueno, es que no lo veo. No sé si sac va a entrar de nuevo. Eh, sac se... Ah, no, está por allá. Sí, saca hasta aquí, saca hasta aquí. Voy a sacar el cabanejito nada más, güey, yo creo. Chale, bro. Estoy ahorita y te curé, pero... Es super ward que... Es super ward que... Sí, va a perder el guay a... Adrede. O sea, es que... Ahí estoy forzándola porque tenemos una wave que gan, entonces... Si... 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 Yo tengo... Bien, bien. Yo tenía la... El agro. Vámonos ya, bueno played, man. Estoy protegiendo mid lane. Es que necesito sacar un poco más de experiencia aquí. Ok, muy bien. Ari, ¿puede subir? ¿Ari puede estar aquí? Si, Ari ya va para allá, deberían de irse. Miss Fortune no tiene flash hasta... En 4 minutos. ¡Fuck! Voy a jugar más safe con esto. Si, jugas safe, trae ignitus, ¿no? Me hice de hecho tabis y todo, pero... Aquí podemos matar a ari Si le jalas esta muerto Si le pegas el gancho se muere Buena Tu escalas mucho mejor, no te preocupes por daño Preocúpate por farmear y no morir mas Tu tienes muchisimo mas daño Ok ok, si nada mas estaba abriendo porque el saque estaba por allá Si se overextenderan nos matamos aqui eh Si por cierto Ya esta Igual esta saque esta por bot Cuidado tambien Podria sacar una placa la verdad No se fue, se regresa mid Vamos vamos Inicio? No no, creo que tiene Ahí voy 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 Dale hook Creo que saque ya va para botlane Cuida cuida saque viene bot Agarra linterna Que buena we No Ah mas esta saque Ya lo hice Ah Ya esta saque Estoy bien, estoy bien, estoy bien Renekton baqueo Renekton va pero caminando Eh, a Renekton podemos anularlo Yo te puedo ayudar a bajarlo Ahorita en 20 segundos Vale Si puedes nada mas como que checar Te gana con tirandole la R primero verdad? Este si Este si Sacamos el revestimiento aqui no? Te lo podriamos dejar muy low y ya tu lo rematas con lo que le quede pero Ok ok Ya me voy Ya me voy Ya tengo Ya tengo 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 E, tengo E tambien aqui Voy Uy Voy para a tope Ahí te voy Tienes R? Voy para a Voy llegando eh Yo tambien voy a tope Vale vale Voy llegando No tiene ward Yo creo que no la hace Está muy fuerte wey Sinceramente yo creo que no la hace Ok Mejor no No, mejor no Me voy Mejor no Vamos a dejarlo asi Me voy a... Mejor matemos a midlane Si No tiene nada de vida eh Fister midlane esta bastante... Si si Ven 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 Se muere 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 No tengo internet para irte Sabe que esta en el rio Ok esta bien le gastamos Ah se gasto flash Casi el auto No me dejo pegarle el auto Ya llego Vamos verte bailar Tu nomas literal wey clearia crado estas super bien wey cuando llegues a nivel 11 Vale Ah Comprate la mascara del primer item tu creo La que? La mascara La de... Leandril Leandril Ah Vale Si si estoy aqui No tengo R eso si eh Es de que te llegue Como? No van a llegar yo creo Quieres que empuje? Si vamos a pusiarla Empuje? La placa La placa Ni se lo ni se lo Ok ahi voy Yo estoy... Yo puse un pink aqui Mira Arya apenas esta llegando a mid Si yo te ayudo No van a poder hacerlo esta fliste dragón Ahi esta el cuarto tiro Ahi esta el cuarto tiro A la mierda wey F**king bulls que pegan al final wey no me saben maricar Ya si A la mierda Por aqui si me valor Como ya ven que lo fallo wey La Arya esta aqui sigue... Ya no tiene flash eh Vale listo Ya tengo un poquito Ok muy bien Vamos a estar detrás de ti PTI Hacen el engage Ok Ah yo quiero que... Igual le reboto Ya no tiene el escudito Si si ya no tiene el escudito El Raqqa Es que no decí jugar topside Mira 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 aqui rebote No no juegues topside No juegues topside Voy a jugar wotside Voy a jugar wotside Aquí en mid esta la Arya muy free Pero bueno tiene R Ok Si Arya Corte que no tiene ni R ni... Ni flash Yo no escalo como se ve tanto pedo No sabemos donde esta Sack Ahí Sack Sack No le pegue el auto eh Ojo Aquí aquí ya la hacemos la hacemos Vamos Yo creía que si Por cualquiera Por cualquiera Voy para allá Oh Rakan 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 Tengo Linter Tengo Linter Bueno Sack 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 Voy para allá a ver si puedo ayudar Voy para allá Crono Estoy sobre mi fuerte yo? ¿No? ¿Te amaste o no? Si creo que si Oh 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 Ah ya vamos wey Voy para allá Buena? Que buena wey Mira, 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 mira Oh no me podia meter mas Casi Muy bien, muy bien Well played ¿Ves? Bien, bien, bien Ya me tengo bien Vamos muy bien equipo Vamos muy bien equipo Ah no es hacerme Tabis o Mercurials wey Güey, la doble de horas me salvó del bursteo No sé No sé Tengo teleport ¿Me hago Mercs o me hago Tabis? Eh... Creo que Tabis Ok Ok Oh, creo que tiene ultimo Oh, ¿qué haré? Yo ya tengo Dractar Que buen flash Nooo, si me dio el corazón Oh, llegó Ari Dios Voy para allá No, wey Vamos a tener que jugar Con Miku se la matas A ver si llego Ok Oh, oh Los minions Voy para allá Voy para allá Llego, 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 llego Muy bien, muy bien Waaah Buena, 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 buena Ya está Ok Nice Fue War, eh Hicimos bastant tiempo Lo para allá Voy a mid porque el saque está tirando midlane Si lo matamos a saque Si lo matamos No tiene pasivo allá Si le pegas la R está muerto No tengo R yo, wey ¿Qué? ¿Vaceto? Ok, wey, wey Ah, pero ¿vamos a top? No, se fue Ok Dale Go, go, go Cuidado, cuidado, bro Me van a matar Está muerto Ah, es que Iba a saltar, pero me confié ¿De una? No, 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 no Creí que iba a poder saltar, pero es que Zack me iba a cancelar el salto con su Q Es muy molesta Ah, voy a agarrar la wave de medio, creo Hay dos personas, no tengo poder defender, wey No, F, wey Cuidado, eh Les cayó el Zack, sí, wey A ver, en midlane sí podemos hacer algo Si inicias tú en midlane A la Miss Fortune Si no la deleteamos, eh, pero espérame Voy en camino Uy, no se ve muy mal eso, eh ¿Por qué no vinieras a Capyster que le damos el 3 contra 2? Ah, déjame los minions, wey Ah, están intentando dejártelo Ah, ya va a caer top Pero, pues, sacamos... Ahí no estarán campeando, cuidado, eh No, no, no Están haciendo heraldo Sí, está borrado Chale Podemos matar Para el Renekton, para el Renekton Voy para allá Bueno, están todos, mejor, ¿no? Ahí están todos Ahí están todos Ahí están todos Sí, están todos Ahí está guardiado Vamos por el Dragón 50 segundos Sí, sí, sí Dale, Drake Sí, yo estoy preparando Y Drak Va, 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 va O sea, Telordi tiene mucho oro, ¿no? Sí No, la verdad no tanto ¿Cuántos oro tienes ahorita? Ay, no mames ¿Para, da, 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 da Dragón ¿Qué estoy viendo? ¿Esa? ¿Qué? Voy a empujar, empujamos Mira Dragón Azul Voy por la Miss Fortune La Miss Fortune Me voy Me fui Me fui, me fui, me fui Me fui Eh, Renekton Vamos por Renekton Hay que empujar esto, ¿no? La mate La alcanzé a matar Pero no valió tanto la pena Eso no lo ganamos, me lindicando No lo ganamos ¿Te agarra la interna? Eh, Raekton tiene la mitad de la vida Ah, no puedo Nada que hacer ahí No, no, no le puedo dar click a la linterna Voy a tener que matar a Miss Fortune No puedo, no puedo entrar Hay que matar a Miss Fortune Está pegando muchísimo Voy a ir por ella Porque la ARI ya la dejé mal Pero la Miss Fortune trae racha Voy por allá A ver si puedo Ya voy, ya voy 40 segundos, R Ok, aquí la hacemos, eh ¿Se queda? Ah, pues yo voy, eh Está picado el sac Bueno, voy a ir a la Q Vuelve a la Q Buena, papi Ven, ven, ven Adiós ¿Vegas? Voy, voy, voy Si los matamos, eh Buena ¡Buenos! Un shot baby No ya me voy Si me voy Yo me escapo de mi Déjenme aqui Ya me voy, viene ari Ven 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 No puedo entrar Te has fijado W Mordegarra la Tula Por allá Corres aca Corres aca Oh El sapo es mi amigo papi Vamos No tengo smite eh No tengo smite porque lo volteamos Cuarto tiro Gracias Bien 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 Lo voy a pargar un poquito bot Cota para que Para que no se cure Renekton No, mejor Osea y que me hice esto normal Que? Si Osea Que te harias tu Yo a comprar esto Falta nada Yo miria Randuin Y te ayudo también para la resistencia Y luego te das Chris Visage ¿Estas seguro? Si Pero Renekton nos va a curar un chingo Pero para eso, es que no es tu rol Que el no se cure Si, yo me hacerias graves Yo voy a Mi trabajo ahorita va a ser deletear a la A la Miss Fortune No, ese tengo 3300 de oro Dale, dale, dale Ok, ya voy por herias grabes Dale, dale, entonces me voy agarrando hincho Si Eh, puedo llegar por la Miss Fortune El mismo y la DC Pero ocupo mas ¿Para la top? Es que Bode esta muy empujado No puedo hacer nada en Bode ahora No, no, pero es que Es que ese es tu wave si o si Ey, Booban, ve top Voy top? Ok Si, si, si Empezamos a compartir las oleadas No, quedamos ahí atras Si, nos quedamos atras en experiencia todos De hecho, si hay mucho minion aca Mira, la oleada es esta, se debe empujar aqui Voy a empujar esto Ok, ahi viene Voy a ver si podemos tirar la torre de top Porque hemos tirado mas que una torre Ellos ya tiraron 3 Ahí están Si te llegan yo estoy cerca, Hugo Vamos a jugar, nuestro lado fuerte va a ser Hacia topside, ok? Si por el varon, ahi esta Ahí esta Yo estoy empujando aca Recuerda que el wey en que creador tiene tp, Renekton no tiene tp Tiene tp, cualquier cosa asi No le pegues a la torre, nada mas limpio los minions y vete Vete, 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 vete Ok, sac esta bot Aquí podemos hacer algo mid Viene el redekton Voy a midlane, eh? Estoy guardeando aqui Si, estoy llegando por atras Tengo queñor, tengo queñor Eh, estan corriendo hacia Cuidado eh, estas solo Ey, ya no tiene la wey esa que nos junta What? Mis, 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 mis Zapato Voy, voy con sac, voy con sac Uy dios, dejamos solo el Mario Nooo Ahí esta Renekton Lento, 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 lento Llévate la tuba, llévate la Yo ya tengo, se las quiero dejar a crown tambien porque ya tengo un monton ya Aguas aqui esta Renekton? Lo ruteas? Tengo ignite pero Lo esquivo Se fue derecho Se fue directo Si Eh Volvemos diviarlo Cinco segundos tengo que ver Mira, ahi esta, a ver Se murio, se murio, se murio Ayudo Nooo Me estudio mucho tiempo Ah no, ahi esta Igual se murio, estaba bien, tenia racha Vamos a resetear Un pie en una oleada Porque ellos van a salir de base que los acabas de matar y te van a llegar Dale Entonces si quieres agarrar una wey Me puse la guardia Ok, ojo de esto Ya me voy Ay dios mio Ya vengo Voy por oro cañon Agarren un ping y que necesito una ping aqui dentro Ok Recuerden nuestro lado fuerte es por este lado Por el varon Uwaman presione esto Y rote midlane como lo hizo ahorita Para volver a forzar una pelea Aunque falta el alma de dragón en un minuto eh Si en un minuto ya sale Drake Ya sale un minuto man Ese atalon le va a ayudar un chingo Porque le da un monton de velocidad de movimiento De hecho a todos no sabe Bueno a ti no De hecho deberian de añadir algo para el pobre Jin Si Las balas de Jin van mas rapido Jajajajaja A ver a ver Cuidado eh Si pero Estamos muy despacio El rakan creo que Ahí esta rey Cuidado Cuidado Tengo ultimate Lo burteo Ah bien 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 Dragón Es que si es ¿Dragón? Es que si es Dragón en 30 Empujeme voy o voy dragón directo Hay que hacer el dragón yo digo Es el alma Es el alma Es muy importante Recton esta top lane Aquí con creador Yo creo que sí lo hacemos ¿Bajo? Vaquea Creador ¿Puedo deletear a Miss Horton Desde acá atrás? Pero no Vaquea Y vachea A René Ocupamos a asegurar El alma Uy, no Pero era Guárdate el TP Está bien, está bien ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Viene Ari? Va a ser Ay, no No le empiecen No le empiecen Nos van a colpizar No le empiecen No, de hecho sí Nos quieren iniciar ¿Qué hacemos? Tenemos que entrar Yo tengo R Puedo entrar por Miss Fortune La puedo asustar Ok, está hablando Es cuatro contra cuatro Está bien, está bien Sí, sí, estoy esperando Nada más ¿Quién es R? No, me pego la R Este tipo No, me alcanzó a tirar A la R de Miss Fortune Me jala la maldita La R de Miss Fortune En el Rakan Con su ulti Buena, buenísima Sí, te quiero Sí, te quiero Sí, te quiero Sí, te quiero Mira Qué marito Qué buena, men Buenísima Crono Crono Te cargando Te cargando Buenísima, viejo Buenísima 10 de 10 Eso, mamón No, no, no Me voy a tragar Ahí ese maldito ulti ¿Hacemos el dragón? Sí lo podemos hacer Yo tengo con mi pasiva Lo hacemos rápido Ok, uh Buenísima Buenísima Vamos rápido Hay que hacerlo Antes de que revivan Yo tengo fío de tormenta Yo tengo pil Este alma de dragón La necesito Espérame, aún no llego Apúrate Agarra el de mi trago Apúrate Sí, sí, nada más Sí, está bien Estoy close, estoy close Ya está, ya no estamos El alma de dragón es nuestro Ya tenemos alma Vámonos, vámonos Lo roba la R de real Lo bueno es que siempre que tenga ulti Ya le puedo ganar Ok, otra vez, escuchen Vamos a hacer Lo mismo Necesito 400 de oro Sí, sí Para el de top lane Necesito 400 de oro Para sacar lo otro No, no, cupo Acá voy a top lane Tengo mucho Ah, mira Vacilar Ahí voy, ahí voy Sigo empujando a mid, ¿va? Voy a empujar un poquito a top ¿Dónde está el Renekton? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Uh, sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No, no voy a hacer nada Estoy empujando top, eh Estoy empujando top lane yo Dale ¿Visher, tiene Retrinket? Sí ¿Dónde están los otros? No los veo Esto va cerca Voy a comprar filo de la noche ya Ya te lo estoy Ya para, voy a poder entrar un poquito más fácil Sin trabajar mal ¿Qué es lo que está? ¿Qué nos da? ¿Quiere? Salí No creo que ganamos esto, güey Ah, no, está bien, está bien Cuidado Nice Con un buen control de visión Podría atrapar a la A la Miss Fortune sola Y de la tierra No, 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 ères el error de acá No, no, no hace el error de acá No hace el error de esto Si, sí, aquí estoy a casa Mira, 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 mira Ya está Voy por la Miss Fortune ahora Miss Fortune? ¿Es 있으ña? Ya está Lento, lado, lado Estoy conectando,jos, estoy conectando Colapsa, colapsa Ah, no le alcanzó a pegar la cuarta ¿Dónde está? ¡Oh, no! Líron, 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 líron Estoy bien, estoy bien Entra, entra ¿Varon? 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 Colapsa, colapsa, para ser varón Saco torre, al menos, aguanta Podemos hacerlo, podemos hacerlo Es que necesitan para ser varón Dale, voy para allá Con mi pasiva la hacemos dos Escuchen, si va a Sack a contestarlo, no Sack, que no hacen 50 Si llega Sack, yo me lo llevo con la ulti Ok, ok, perfecto No veo, no hay visión, así que no hay problema Ahí en ulti Bien Ok, buena Ahora todo lo que hay Re iniciamos, bueno, bueno Todo lo que hay Bien, bien, bien Porque tal vez Muy bien, muy bien Tú, 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 te gusta lo Kinky, Nasty Pero no, y este sombrero Ay, ay Se te cayó esto, Rey Te queda la corona, príncipe Ok, escuchen Vamos a jugar alrededor de De luchar aquí Y irnos hacia Bolin, ¿ok? Ay, se me fue lo gordito Pero para hacer esto, vamos a necesitar Que tengas cuidado de acá Que el Sack puede brincar Aguas, 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 aguas Ok, quitado Ok, Crador, vete para vos, Crador Voy a comprar ángel O sea, aguas, aguas No, no te asomes, Crador Ok, no, no, yo nomás estoy Ya tenemos al mar de dragón Mira, 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 mira La Arya está muy adelantada Mira, mira, mira Ok, el tipo se sigue caminando No pasa nada Ey, Isaac, es aquí Ok, Isaac Voy a ver si puedo atrapar a la Miss Fortune mal posicionada Creo que la voy a ver por acá Está bien, está bien, está bien Aquí está Miss Fortune, ¿eh? Corre, 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 corre La mate, me voy Buena, buena ¿Qué sabes? Buena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haters? Voy, 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 voy Adiós, chula Adiós La wey, la wey, la wey Buenísima Podemos empujar botlane, ¿eh? Sacamos, sacamos, sacamos Sí, sí Sí, aquí, aquí ganamos, aquí terminamos, sí Bien 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 Buenísima, chicos Nice, nice Bien, bien, bien Bien, bien Se los asmurfeo en esta, wey Ah, el Redacto viene con todo Redacto, Redacto, Redacto ¿Bueno? Bien Redacto no está fuera de combate Ok Oh, lo dice, que trae, bro Nice Está bien Buenísima, man No Adiós, chula Adiós, chula No GG Let's go Oh, doble explosión del EXO, bro Más placer, bro Ah, bien jugado Doble placer Hacke chula Más potager No No bicicletas Oh, okay Got it